Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Sebastián aquí Le gusta siempre estar jugando con esta tapadera Está coloreando, Emiliano Buenos días Bebe, buenos días Ok, gracias Hoy es jueves Hoy es jueves y aquí andamos No sé qué voy a hacer de comer hoy Saqué pollo, estoy pensando Ya tengo rato pensando si hacer pozole O hacer nada más como que el pollo Con verduras Y espagueti, no estoy segura No sé qué se me antoja Como ni tengo hambre, por eso no sé qué hacer Pero primero Pues les voy a dar de desayunar A Emiliano Y a Sebastián Y pues yo, y ya me pongo a hacer la comida O medio adelantar, en lo que Sebastián Toma su primera siesta Es lo que, así es como Son nuestras rutinas todos los días No, deja de jugar con eso Pero sí Vámonos de abajo Vámonos de abajo Sí Mira cómo te estás dejando marcas ahí en tu cara Ok, vamos abajo Ok, me había dicho Emiliano que quería cereal Y ahorita que ya bajé Le dije que yo me iba a hacer plátano guisado Y que si le servía cereal a él Y ya sabía que iba a cambiar de opinión Ni porque le gusta mucho el plátano guisado De este Y pues voy a ponerme a Partírselo Y ya tengo aquí el aceite Pues ya está De hecho ya está caliente Este, para ponerme a guisar aquí Y ven ahí está Emiliano coloreando Y ahí está Sebastián comiendo snack Así que dejen pico esto Bueno, vamos a ver Voy a poner aquí salud Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchas de ustedes me han comentado Que pruebe los plátanos guisados O sea, ya para comérmelos Que les ponga lechera Mermelada Cajeta Y la verdad es que A mí no me gusta así Está súper dulce Ya así el plátano Ustedes ya ven que les comento Que no me gusta mucho lo dulce Yo siento que estoy como que más salado De comer cosas saladas Y al que sí le gustan así Es a mi esposo Él sí se los come con todo eso Cuando come Hasta Emiliano he notado Que es igual que yo Que tampoco no le gusta Como que lo demasiado dulce Y mi amor Cuando le he hecho todo eso Le trata de dar a Emiliano Y a Emiliano No, como que no le gusta Y yo soy igual Yo siento que así El plátano usado Ya es lo suficiente O sea, dulce para mí De hecho lo que decía antes Era que me ponía Un puñito de azúcar a un lado Y ahí le embarraba El plátano con azúcar Y me lo comía Pero Emiliano Me pedía Entonces yo le ponía Poquita azúcar Y se la terminaba Y me pedía más y más Y entonces dejé de Ponerle yo azúcar A mis plátanos Para que él no comiera Sé que no es Nada bueno Y Se va Le va a gustar así Entonces lo que le digo Es que ya no hay azúcar Y dice Oh, es ok mami Está bien Es impresionante Cómo uno deja de hacer cosas Por nuestros hijos Como yo Amo Los hot cheetos Los cheetos picosos Son mis favoritos Cheetos del mundo Me encantan Desde que iba a la prepa A la high school Y siempre me gustaban Y siempre los compraba Y me los comía Pero desde que tengo a Emiliano Que ya ahorita que está grandecito Ya no los compro Porque Él quiere Y le gustan Aunque le esté picando Y Sebastián está gritando Porque quiere que Le haga caso Estoy ya sacando Aquí los estoy poniendo Que se Que se sequen De la grasa Sí, ya estoy sacando Los plátanos Ok Ya me adelantaste Mi desayuno Le estás haciendo Una pupis Mami Eh, ¿qué es esto? Él hizo papi Un león Ajá Ok Ok Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sebastián, hazte para acá, por favor. Que tu hermano va a hacer pupus. Hazte para acá. Ya te lo digo, quítate. Ya. Voy a sentar otra mano, esperen. Yo haré esto, pero no siento yo solito así. ¿Tú solito? Ok, dale. ¿Quieres hacer más ahí ya? Aquí. ¿En la grandota? Porque ya estás grande, ¿verdad? No tengo grande. Ese no tengo. Esa ya se la vas a regalar a Sebastián para cuando él ya entienda más el lado del baño ahí. Sebastián, te vas a caer otra vez. Así, así, así. ¿Te crees, Tomás? ¿Y tú le vas a enseñar? ¿Me vas a ayudar a enseñar? Ajá. Allí vas a enseñar a chiquilliquita. Estoy haciendo alerta a grande. Ok, sé que la mayoría de ustedes me van a preguntar. Este es el baño del que usaba Emiliano. Mi mamá se lo regaló, se lo compró en Amazon. Y vean, está bien bonito. De hecho, ahorita yo... Oh, sí, sí, tiene batería. Pensé que no tenía batería. Ya ven, le hace como cuando le bajas al baño y te ve como un baño así, como este. Pues, o sea, uno de verdad. Este es el que estaba usando hasta ayer, que fui a comprar esto a la Target. Me costó $10.99. Habían de muchos, pero me gustan las cosas así sencillas. Pues, ya está más grandecito y le gustó la idea. Y aparte, pues, aquí tiene él su banquito. Y luego aquí anda un tigre y un bebé. Entonces, él solo, ya sabe, saca su banquito, lo pone. ¿Un león bebé? Ajá. Lo bueno es que está limpio eso. Vean todo lo que está tocando Sebastián. Acá metemos la cosita. La cosita esta. Apenas ayer la compré. Si me siguen en Instagram, saben que fui a la Target con... No, no, no grites, hijo. No grites, por favor. No, 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 no. Ok, vámonos al baño mejor. Vámonos al cuarto. Vamos allá donde estamos jugando. Lo que pasa es que ya ven que tengo que hacer viaje especial para ir al baño con todos. Cada que uno ocupa ir al baño, tenemos que ir todos. Porque, pues, somos un equipo. No puedo dejar a Sebastián en el cuarto solo. Ok, ya. Sigan jugando aquí. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ya no sé qué les estaba diciendo. De verdad, ya se me olvidó. Así me paso siempre con los niños cuando estoy platicando algo. O estoy pensando qué voy a hacer. Se me olvida porque con tanta interrupción. Bueno, ya este está dormido Sebastián. Así que voy a aprovechar para hacer la comida. Y me decidí por hacer pozole de pollo rojo. Vean, ya saqué las cosas. Aquí está el pollo. Ya puse agua aquí en esta olla grande. No la voy a llenar porque no es necesario. Pero esta es la olla que me gusta hacer el pozole porque así no se me tira ni nada. Aquí está cebolla, ajos, chile de árbol. Creo que estos ya están quemados, tostados. ¿Cómo se dicen? Tostados. Los dejo aquí mi suegra cuando vino. Y si no me equivoco, creo que me dijo que ya estaban dorados. Pero bueno, aquí está el fojillo también. Y esto nada más lo voy a usar para la salsa. Y esto nada más para hacer color. Aquí está el pozole. El abril de latas para ahorita abrirlo. Y yo nomás le pongo un consomé de pollo. Y aquí para estilar el pozole. Va a estar súper rápido. O sea, nada más en lo que está el pollo. Ya lo voy a poner aquí, de hecho. Y aquí está el pozole. Y aquí está el pozole. Y aquí está el pozole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le apachurré poquito grano, maíz. ¿Está rico? ¿Sí? Ni me deja comer porque pega el grito cada rato que ya quiere más. Toma. ¿Me estás diciendo adiós? Hola. Hola. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡La cara! Hace muchísimo rato que no hablo con ustedes El clip que acaban de ver es de mi sobrinito que estaba jineteando Fui a la casa de mis papás Yo me ofrecí a ir, eran como eso a las 7 de la tarde Se acababa de despertar Sebastián de su siesta Y dije, va a durar muchísimo despierto Así que me lo voy a llevar Y dejé a Emiliano aquí con su papá Porque ella se iba a meter a bañar y a dormirse con su papá Y yo me fui con Sebastián Y fui a hacer un mandado con mi papá en la computadora de su trabajo Y estuvimos ahí Y ya de hecho ahí le cambié el pañal a Sebastián Y le di su biberón y ya de regreso En cuanto llegué lo fui y lo acosté Y ya están todos dormidos Yo soy la única que sigo aquí despierta Pero me acordé que no me había despedido de aquí con ustedes Así que pues sí, vean hoy donde hué todo el día en pijama Y de hecho ahorita lo único que voy a hacer es lavarme el puro cuerpo Porque mi cabello está limpio Y para ya acostarme estoy bien cansada Pero sí, pues les quiero decir que muchas, muchas, muchas gracias por ver Espero les haya gustado No olviden darle like así me dejan saber Y sigo haciendo más videos así Nos vemos en mi próximo video sale Adiós 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 Adiós